Acudimos como juez administrativo en coordinación con la Dirección de Inspección Municipal y Seguridad Pública del Municipio, con apoyo de la Fuerza Pública para poder realizar esta diligencia y suspendimos una fiesta realizada en la calle Altares del racionamiento Lomas del Parque. Lo anterior en virtud de no contar con los permisos suficientes para realizar este tipo de fiestas, que nosotros llamamos clandecines por no contar con permisos, sin embargo nosotros nos dimos cuenta a través de convocatorias de que había venta de vidas con condido alcohólico, había incursión de menores, teníamos también conocimiento de que pudiera desde luego desatarse aquí riñas, etcétera, estaban alterando el orden, había altos decibeles o altos volúmenes y desde luego también por la queja de los mismos vecinos que ya era muy concurrente este tipo de fiestas, nosotros nos dimos a la tarea de suspenderlo este viernes pasado y vamos a continuar, desde luego vamos a imponer una sanción, tenemos que darle derecho de audiencia al propietario de dicho terreno para que él se defienda y bueno, desde luego esgrima lo que a su derecho convenga y nosotros lo valoraremos y desde luego pues pudiera hacerse acreedor a una sanción económica, más de 400 días de salario mínimo, estamos hablando de casi 30 mil pesos. ¿Cuántos menores se detectaron? Detectamos menores de edad mismos que los padres de familia fueron por ellos, sus papás, por eso actuamos prudentemente y se fueron llegando por ellos y no hubo detenidos, no tuvimos detenidos, esto con la situación de llevar, pues de que no lesionar más a los mismos jóvenes o a las familias, porque ellos se les invita, se les convoca, sin embargo quien realizó dicha fiesta sí tendrá una sanción. ¡Gracias!